Una prácida escena invernal. He escuchado como se desliza una hoja de papel. La espalda en posición de laboro. De la incansable filósofa Geparda. Firma su obra como... Juliana Gepardi. Una joven relajada. Melancólica. Junto a un bucólico árbol. La maestra rotula con pulso sereno y relajado. La evolución creó el sueño para protegernos en el mundo real. ¿Qué colores serán los del sueño de esta joven? ¿Qué colores serán los de su mundo real? En este escondido bosque de ensueño. Ardo de deseo por ver coloreado el dibujo. Conoceré más del alma de la autora. Juliana Gepardi. Filosofa artista. Lo del sueño de esta vía. Filosofa artista. Y el masor de la espécie. Filosofa artista. Un golpe de arna.